Buenas, soy Silvio Maferra, cantor de Cerebro de Mono, acá presentando esta canción. Una canción llena de verdades, del grupo de Ramírez, es una historia que le podría pasar a cualquiera de nosotros. El cartero. Con la vianda, se le preman a su mujer. Toma café, caliente y cargado para abrir bien los ojos, también arma el recorrido para una nueva aventura. El chico, 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 el chico. El cartero. Con la vianda, se le da su bolso y dura el pedal. El cartero está por rellar. Las horas pasan y noticias llegan. Por el ritmo y el coche, el chico, el chico, el chico. El sol pega bien fuerte y calienta las miradas. Y el cartero, se cancela. Se les我 Kalia y noticias llegan. Se les explora los deseos del principio. Que se lo vea enfrentar. El 5G, elного es el cartero. El 5G, el Holanda, se le da su protocolo. El 6G, el 4G, el Chico, el 2G, el chico, el chico, el chico. Aguanta el cartero, caquea un poco más Con tu alma y la reta, disfruta un poco de amor Aguanta el cartero, caquea un poco más Y espera a tus hijos y a tu mujer en el mar ¡Ay, la imála! 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 Esta es la historia de un falso amor Que dejó insano a quien amó Ella se calgó en sus hijos Y su zorra se canentó Voy ya no con la cámara a nadie más De todo lo que hay de causarte a tus propios hijos Y hijos aman a su padre Y su padre los ama a ellos Él no va a poder dormir jamás en paz De mi propio que creo ¡Ay, la imála! 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 ¡Gracias!